Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Un terrible accidente en el plató de la serie Dirty Basket. La serie Dirty Basket comenzó a trabajar en el plató. La serie Dirty Basket empezará a emitirse antes de tiempo para iniciar la temporada con ambición. El rodaje de la serie, cuya emisión está prevista para la primera semana de septiembre, continúa a toda velocidad. En este proceso, la serie estuvo a punto de ser tocada por el mal de ojo. El incendio en el plató asustó a todo el mundo. Para conocer los detalles de la noticia, vea nuestro vídeo hasta el final. No olvides darle a me gusta y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Vayamos a los detalles de la noticia. El incendio en el plató de la serie Dirty Basket nos asustó a todos. El incendio, que se cree que comenzó por efecto de la ola de calor, asustó a todo el mundo. El fuego se extinguió en poco tiempo gracias a los extintores. Aunque los trabajadores del plató estaban muy asustados por este incendio, todos estaban muy contentos de que nadie resultara herido. Transmitimos nuestros mejores deseos a los trabajadores del plató. La ola de calor sigue afectándonos mucho a todos. En muchas provincias, las temperaturas alcanzan los 40 grados centígrados. Los picnics están prohibidos, es realmente imposible salir a ciertas horas. ¿Cómo está la situación en sus países? Por favor, compartan sus opiniones con nosotros. Por favor, compartan sus puntos de vista con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.